¡Suscríbete al canal! 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 Y a su vez, van a haber muchísima variedad de otros juegos a partir del mes de noviembre, ¿sí? O sea, a partir del mes de noviembre van a haber mucho contenido en el canal. Casi me matan un fantasma, o sea, es tremendo. Miren esto, ¿eh? Miren cómo te atropella. Acá me matan, bueno, podría pasar. Y van a haber sido muchos juegos, ¿sí? O sea, realmente voy a meterle mucho contenido al canal. Voy a ver si puedo retomar Among Us, porque estoy muy, muy complicado con el tema de horarios. ¿Por qué? Estoy grabando mucho Fortnite y estoy descuidando otras cositas. Pero bueno, ya iré puliendo los horarios y los irán viendo en el transcurso de los próximos días. También los directos van a volver, pero eso en los próximos días voy a intentar escribir. Miren esto, 25 zombies contra 1. O sea, locura. Y bueno, ahora les dejo con un clip y nos vemos mañana con un nuevo video. Chau, chau. Chau, chau. No, 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 ¿por qué a mí? No, amigo, me morí porque alguien me topó con el cuso. ¿Quién estaba muerto allá? A ver, 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 a ver. O sea, ¿quién te va a ir haciendo, ah, no, porque... No, no soy yo, pero el tema es el que nos votaron. Teníamos que hacer la final de partida, porque al final de partida nos miran tarde. ¿Qué? Yo me iba a caer al agua, pero justo alguien se te puso conmigo.